En el marco de la celebración del 138 aniversario de la Policía Nacional, el titular del Poder Legislativo manifestó y resaltó el fortalecimiento que se ha generado en esa institución, arguyendo que existen muchos que aún no califican como buenos. Que hoy por hoy la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional son ejemplo de que los hondureños podemos fortalecer nuestras instituciones por la vía de instalar una cultura de transparencia. Es una lucha constante contra la corrupción y la impunidad basada en el fortalecimiento institucional. El secretario en materia de seguridad, Julián Pacheco, es del criterio que los procesos depurativos y de saneamiento han sido claves. Hoy nuestra Policía Nacional no tiene excusa para no poder atender a nuestra gente en el último rincón de nuestra geografía nacional en donde se encuentra un policía. El director general de la Policía Nacional, David Aguilar Morán, arguye que las lecciones ejecutadas solo resaltan que el compromiso es servir y proteger. El llegar a convertirse en el país más violento del mundo fue una de las situaciones más penosas que hemos sentido. Para muchos exmiembros de la institución policial, estas acciones no se ven reflejadas al interno de la sociedad, ya que continúan desarrollándose muchos actos y hechos criminales en la mayor parte de la región hondureña. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luz Indurones informó Josué Varela.